La llegada de Volkswagen al segmento de las pick-ups a mediados del año 2010 generó una verdadera revolución en el mercado, pero también entre los competidores del segmento. Llegaba un peso pesado de la industria y llegó para romper con prejuicios y ser protagonista. Amarok impuso desde su lanzamiento nuevos parámetros entre los vehículos comerciales livianos privilegiando el confort interior, la seguridad y la comodidad e introdujo la propuesta del downsizing en sus motores. A partir del lanzamiento en 2010 Volkswagen fue sumando nuevas variantes de Amarok más equipamientos y motorizaciones y últimamente la versión cabina simple que te mostramos en Power Sport hace unas semanas nada más. Hoy probamos para vos la nueva versión automática que amplía la gama en el segmento de cabina doble y trae como novedad el incremento de potencia de su motor de 163 a 180 HP y una nueva y fantástica caja automática de 8 velocidades además del exclusivo sistema de tracción integral permanente 4Motion. En el muy competitivo mercado de las pick-ups con renovaciones y nuevos modelos de todos los actores en los últimos 18 meses, quedarse quieto significa perder participación en el mercado. Chevrolet, Toyota, Ford y Volkswagen, por nombrar a los de mayor participación están presentes con vehículos renovados y novedosos en cuanto a equipamiento, niveles de confort, motorizaciones y prestaciones. Hace unos meses estuvimos en Córdoba en el lanzamiento oficial de esta Amarok 180 CV, caja automática y ahora la probamos en detalle para conocerla más de cerca, probarla en la ciudad y off-road para transmitirte las sensaciones y prestaciones de la pick-up que ha revolucionado el segmento desde su aparición hace dos años. El compartimiento exterior, es decir, la caja de carga, tiene una superficie de 2,52 metros cuadrados 1,55 de largo por 1,62 de ancho máximo por 51 centímetros de altura. El portón se abre a un ángulo de 90 grados para que la superficie de carga sea plana y puede soportar hasta 250 kilos, obviamente me refiero al portón. Está equipado además con cuatro anillos de sujeción en las esquinas de la caja de carga para sujetar los objetos que se transporten en ella. La capacidad de carga está en el orden de los 1.100 kilos. Volkswagen adelantó el aspecto de la Amarok con el prototipo SAR que fue presentado en el Salón Internacional de Vehículos Comerciales de Hannover en el 2008. Su denominación significa logo en la lengua inuit de los esquimales del norte de Canadá y Groenlandia. La versión automática viene de serie con ABS off-road, control de tracción, control de estabilidad, control de ascenso y descenso de pendientes, bloqueo electrónico de diferencial y cuatro airbags. Los cinturones de seguridad de las cinco plazas son inerciales y de tres puntos, mientras que los delanteros además son con pretensores. Los cinco apoyacabezas completan el ítem seguridad y ofrecen protección en la zona cervical y la cabeza para todos los ocupantes. Además, en las plazas traseras, sobre los laterales, tenés fijaciones Isofix para los asientos infantiles. Aún a altas velocidades, es estable en ruta pese a su tamaño y peso y elevado centro de gravedad. Los vientos laterales no la mueven del lugar por el que elegís transitar. Los frenos son de discos ventilados de 288 milímetros adelante y 256 atrás. Los sistemas de asistencia al frenado incorporados al ítem seguridad son numerosos. Control de estabilidad, control de tracción, el asistente al frenado en ascenso y descenso y control de descenso, el bloqueo electrónico de diferencial y el sistema de frenos ABS off-road son incorporaciones sustancialmente importantes al momento de evaluar el comportamiento dinámico y el equipamiento de seguridad. Es impecable el desempeño del innovador sistema de frenaje sobre superficies de parejas y de baja adherencia que permite reducir las distancias de frenado de manera sorprendente. El desafío de Volkswagen al introducirse en este segmento fue mayúsculo. Había que partir de un papel en blanco en cuanto a diseño del vehículo, tanto en lo estilístico como en lo mecánico, hacer un desarrollo industrial, diseñar y crear herramientas, adaptar la planta de Pacheco para la producción de un vehículo totalmente distinto, entrenar al personal, traer ingenieros de Alemania, adaptar a los concesionarios y su personal de venta y de postventa, hacer una millonaria inversión, así como desarrollar los mercados tanto interno como de exportación. Ciclopia, tarea, pero con los percaminos de Volkswagen en todos los segmentos en que compite y diga que el riesgo era cero, es decir, éxito asegurado a mediano plazo y un desafío importante para la competencia. Para aquellos que estamos acostumbrados a manejar autos cada día, la diferencia de altura respecto del tránsito es lo primero y único que llama la atención y a lo que hay que acostumbrarse. Todo lo demás, pese a las dimensiones y peso del vehículo, es como manejar un auto mediano grande por su agilidad y precisión en las maniobras. En cuanto a la Amarok, como vehículo propiamente dicho, mide 5 metros 25 de largo, 1,94 de ancho, 1,83 de alto, con una distancia entre ejes de poco más de 3 metros, 3.09. La disonorización del habitáculo es realmente buena, el motor en condiciones normales de uso es prácticamente inaudible, aunque algo ruidoso hasta que toma temperatura. El torque suma 20 Nm más respecto de la versión anterior y esta ofrece 420 Nm a 1.755 revoluciones por minuto. El funcionamiento del motor es silencioso, ágil y económico. La capacidad de aceleración es otro de los puntos que me llamó la atención. Los 180 HP, acoplados a esta casi inmejorable caja de 8 velocidades de relaciones cortas y precisas para cualquier terreno, se sienten muy saludables sobre cualquier superficie. Tanto en las sierras, donde las probamos hace unos meses, como en el asfalto de la ciudad o en los médanos y playas de la costa atlántica, la Amarok se mueve con solidez y soltura, aún en cambios llamativamente altos. Como en otros modelos Volkswagen, el puesto de conducción es bueno, por las amplias regulaciones del volante y los asientos, y porque todos los mandos de manejo del vehículo son amigables al uso. Si manejaste un Volkswagen de gama media o alta, alguna vez te sentirás en un ambiente familiar en cuanto a la ubicación y uso de los mandos y control. Este vehículo mantiene su probado y eficiente motor de 1968 centímetros cúbicos, claro exponente del downsizing al que todos los competidores, tarde o temprano, deberán adherir. Con doble árbol de levas a la cabeza, cuatro cilindros en línea y 16 válvulas alimentado por inyección directa Common Rail, con dos turbocompresores en serie con intercooler, ahora alcanza los ya dichos 180 HP. El interior del Amarok se distingue por su amplitud, por la solidez que transmiten sus impecables terminaciones y los materiales utilizados. Todos los plásticos del interior son duros, aunque tienen un tratamiento superficial que los hace agradables al tacto y están muy bien ajustados entre sí. El interior se ha aprovechado al máximo en cuanto a lugares para dejar o guardar objetos, guantera refrigerada, dos compartimientos abiertos en la consola central, cajones debajo de los asientos delanteros, varios posavasos y tomas corrientes, son algunos de los ítems que te puedo mencionar. Atrás hay espacio suficiente para tres adultos, aún en el caso de que los asientos delanteros estén bien retrasados. Las puertas tienen un ángulo de apertura muy grande y permiten entrar con comodidad. Los pasamanos instalados en los pilares A y B de la carrocería facilitan la operación a personas más pequeñas, debido a la distancia del auto respecto del piso. Sin embargo, es la incorporación de la caja ZF de ocho velocidades de última generación, desarrollada en Alemania para vehículos todoterreno, la que hace la gran diferencia. Tiene tres embragues y un funcionamiento preciso y sorprendente. Se puede usar en modo automático o secuencial, siendo ambas muy ágiles, y permiten que uno pueda adaptar las condiciones de manejo, ya sea por el clima, la tarea o la geografía, a lo que mejor le parezca. Por último, la nueva Amarok automático ya no tiene el sistema de doble tracción desconectable con reductora, sino que utiliza uno más moderno y tecnológico, llamado 4Motion, un sistema de tracción integral permanente con diferencial torsen, que reparte en todo momento el torque en función de la capacidad de tracción de cada rueda. Los precios de esta Amarok doble cabina van desde los 167.820 pesos en la versión de entrada 4x2 hasta los 282.840 pesos de la versión probada. La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros. La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros. La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros.